hola muy buenas a todos chavales aquí estamos para el canal bueno chicos hoy estamos en gta 5 y este es el siguiente vehículo y el último el coquet clásico el corbete stingray y este es lo mismo solo cubierta vamos a ponérsela ya son 11 son sencillitas pero hay algunas que le quedan bastante bien son así de carrera yo le voy a poner en mi caso la de las llamas estas rojas me ha llamado la atención linda de 100% cernos de carrera para choque vamos a ponerle este le explique personalizado y el trasero de serie porque le quiero poner lo cromado eso vamos a ponerle nada no da igual es tontería la verdad es tontería de serie y el capo lo mismo nada luces nada pintura este es muy fácil la pintura en negro esto no se lo que es que no cambia el color el interior saber que tontería la jaula se lo vamos a poner por qué no techo sin techo con techo con techo mejor transmisión de carrera turbo tuneado y me salta una cosa el escape punta cromada de carrera titanio y lateral el lateral no me convierte para este coche así que el de carrera vale y ahora sí misión turbo prueba bólido no sé cromada la llanta y van a ser la de all school esta con su neumáticos personalizada este coche ya así que cambia bastante con la cubierta ya está más agresivo con las llamitas y con lo que sea ya sabes de cada gusto le ponéis la cubierta que queráis en mi caso le pongo la de las llamas porque no sé me llama la atención y le da un toque bastante guapo así que bueno chavales espero que les gustó y ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós